Burbujas de cristal Burbujas de cristal Hidoli ranchapalín Burbujas de cristal Hidoli ranchapalín Hidoli ranchapalín Hidoli ranchapalín Aquí relajados tomando jarabe morado Ganchados mirando las series en Netflix Fumando macoña con una que torna bien sexy Se quita su ropa, se pone mi jersey Dice que mi aroma la pone bien crazy Me gusta pa' baby, le gusto pa' sugar Quizá lo consiga, no es nada taruga Me cae de madruga, se queda tres días Les dice en su casa que está con su amiga Me puso en el muro que la hiciera mía Me mandó un mensaje con fotografía Se lo contesté y la miré el mismo día Yo solo quería andar de caliente Checarle el aceite, aventarle un palenque Pero pa' mi suerte que andaba de buenas Que chula viejona cayó pa' la cena Bebimos champaña y azúcar morena No fuimos al gym pero valió la pena Ya hicimos el cardio pa' toda la SEMA Burbujas de cristal, y yo le rey chapalín Burbujas de cristal, de cristal Burbujas de cristal, y yo le rey chapalín Y yo le rey chapalín Me quito la botella, bien despacito dándole un besito Ella solo me quiere pa' ella, súbete al coche y nos vamos por allí Chingamos bajo las estrellas, qué rico chingo con ella Cuando le pego en la nulga bien duro le gusta como se le sella Yo soy su criminal, el que con burbuja cristal en la aurora boreal Le hago sentir especial, esa es cosa real y bien fenomenal Fúmele, tómele, mueva su bure, pa' que Dr. Millie te cure No hay nadie que lo censure, tómale y mueva su bure Brincando en la cama y el cuarto lleno de humo Fume, fume, fume y ella está moviendo el culo Yo soy como Superman y ella es una pornstar Y ella es una pornstar y toma Purple Brain Me quito la botella, me quito la botella, me quito la botella Like a booty by Like a booty by